Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Les doy la bienvenida. Gracias por compartir junto a mí la lectura. Vamos a comenzar una lectura que está guiada para que recibas un mensaje. Vamos a comenzar. ¿Qué mensaje tienen para ti en tu lectura? Ok. Comienzas con la carta del karma. Con un 10 de espadas. Tienes un as de espadas. Tienes el 9 de copas. Y wow. Tienes la energía de un emperador que te está observando. Tienes esta debajo del mazo. 5 de bastos. 8 de oros. Rey de espadas. Reina de espadas. Y tienes la energía de la carta de la fuerza. Debajo del mazo tienes el mago. Hay alguien del pasado. Hay alguien de tu vida que no se fue de una mejor forma. Tienes un 10 de espadas. Hay una traición que alguien te hace. Y siento que es esta persona del pasado. En el centro de tu tirada tienes un as de espadas. Hay alguien que quiere hablar contigo. Veo una persona de tu vida que fue muy importante para ti. Que siento que esta persona está reconociendo la importancia que tú fuiste en la vida de esta persona. Y quiere brindar como una comunicación. Mira como esta persona te está observando. Y siento que esta persona está al pendiente de ti. Es como que esta persona ha recibido una iluminación con el as de espadas. Es como que esta persona sabe una verdad. Que como que saca a esta persona de una oscuridad. Me dicen las cartas que esta persona en algún momento te levantó la espada. Esta persona me habla muy fuertemente para muchos que haya sido una energía de un hombre. Que siento que en este momento se está liberando de una situación. Estas dos cartas me hablan de que esta persona sabe una verdad que lo libera de una realidad. Siento que está en discordia de una persona. Está en discordia esta persona porque sabe una verdad. Me dicen las cartas que esta persona del pasado siento que ha comenzado a buscar información de ti. Me dicen las cartas que esta persona siento que esta persona está buscando esta información de ti porque todavía esta persona tiene una fuerte conexión contigo. Me dicen las cartas que tú y esta persona terminaron dándose la espalda. Esta persona todavía reconoce y todavía está buscando esta información que está buscando esta persona de ti. Es porque me dicen las cartas que es por la conexión que todavía esta persona tiene muy fuerte contigo. Aunque tú y esta persona siento que tienen opciones, que esta persona sé que para muchos siento que es como que hay una ilusión que hace volverte a escuchar, volverte a ver, volver a compartir contigo, como que volver a reconciliarse contigo. Para muchos siento que ha pasado mucho tiempo de esta conexión. Siento que no logra sacarte de su mente y de su pensamiento. Veo mucha tristeza por parte de esta persona. Y siento que esta persona, me dicen las cartas que se fue a consultar. Es lo que siento en tu lectura. Y me dicen las cartas con el haz de espadas que esta persona estuvo recibiendo mensajes. Y me dicen las cartas de que esta persona fue a consultarse con alguien en particular. Siento que ha estado recibiendo mensajes, consejos, siento que la consulta de esta persona, siento que ha sido como de orientación. Me dicen las cartas, mira esta persona como está el rey de espadas con un cinco de espadas. Está descubriendo unas verdades del entorno que esta persona creía, de personas que en su opinión eran personas sinceras. Siento que después de esta consulta, siento que esta persona como que lanza, levanta la espada contra estas personas después de una situación de liberarse. Mira, debajo de la energía de esta persona tiene un haz de espadas. Esta persona también me habla en las cartas de que esta persona para muchos no sabía lo que quería. Siento que habían idas y vueltas. Siento que para muchos esta persona te lanzaba muchas indirectas. No te dejaba crecer. Siento que esta persona te culpa de algo porque tenía la energía de un rey de espadas contigo. Y veo que una persona que decía ser estable, pero para muchos tú dudas de las promesas o dudaste de las promesas de esta persona. Energéticamente esta persona no te quiere soltar o dejarte ir. Y hay cosas que esta persona no te dice, no te dijo también en un momento dado. Y siento que por eso tú también le levantaste la espada, le diste la espalda. Porque también siento con la energía de un rey de espadas, un diez de espadas. Esta persona quería controlarlo todo. Me dicen también las cartas que por eso esta persona también hoy en día le levanta la espada. Porque siento que esta persona con un cinco de bastos cayó en una trampa de alguien. Y siento que esta persona se libera con el rey de espadas y un haz de espadas se libera de una verdad que descubre. Me dicen las cartas de que esta persona ahora quiere recuperarte, no se haya sin ti. Y siento que esta persona siente también con el diez de espadas y el karma que no invirtió en la relación. Siento que esta persona no te está superando. Y me dicen las cartas de que los guías espirituales con la energía de un mago. Esta persona, sus guías espirituales están como haciendo para que esta persona vea las señales. Para que te busque y no te deje ir. Esta persona hubo competencia. Me dicen las cartas en la relación entre esta persona. Siento que hubo una persona que se intercede con el diez de espadas y el cinco de bastos. Hubo una persona que interviene. Puede ser una persona en específico. Pueden ser varias personas. Alguien de la familia o entorno también. Tienes la energía de un seis de bastos. Tienes la energía de un cuatro de copas. Ocho de copas y ocho de bastos con la estrella. Y tienes la energía de un colgado. Me dicen... Me dicen las cartas que ha pasado muchas situaciones esta persona difícil. Económicas y personalmente. Siento que tiene que avanzar mucho. Porque tú tienes... Tú representas la energía de la estrella. Y esta persona... Me hablan de que tiene la energía de un colgado. Tiene que avanzar mucho esta persona para llegar a tu energía. Veo en las cartas que a esta persona le dijeron que entre tú y esta persona iba a haber una unión. Más adelante. Siento también... Siento también mucho que aún hay opciones que están detrás de esta persona. Pero siento que no fue esta persona. No sintió la energía correcta. Siento que hoy en día hay como un despertar. Y siento que la energía, la conexión que tiene contigo. Todavía esta persona está encolgado en tu conexión. Esta persona no te supera. Esta persona... A pesar de que hoy en día tú le diste la espalda ya a esta situación. Porque trabajaste. Porque te esforzaste. Porque esperaste. Con la energía del colgado tú también esperaste que esta conexión también rindiera la energía. Te demostrara también. Y siento que la energía de esta capacidad era una energía de éxito. Me dicen las cartas... Yo siento una energía de que ambos en esta lectura, ambos también se han tratado de dejarse ir. Pero existe la energía de la conexión de la carta de la estrella. Me dice que la conexión está muy fuerte. Y siento que esta persona no te quiere dejar ir por la conexión que existe. Aunque ambos se dieron la espalda. Aunque ambos se han tratado de dejar ir. Te veo también que tú también querías avanzar con esta persona. Pero también esta persona con la energía del colgado te causaba dudas en esta conexión. Esta persona para muchos siento que no creía en las energías. Pero debido a que esta persona ya ha sido traicionada. Tiene el karma. Ya esta persona ha pasado ya por una traición. Y traiciones múltiples con el cinco de bastos. Me dicen en tu lectura que todo esto es porque tenía que despertar. Recibir este mensaje. Después siento que esta persona no creía también en las energías. Siento que hubo como que sus guías espirituales. Su cuadro espiritual mueve a esta persona para que se consulte. Porque siento que esta persona como que tenía muchas dudas de su entorno. Y era como un despertar que estaban haciendo sus guías para que saliera y reconociera. Y se diera cuenta de las situaciones que estaban a su alrededor. Que siento que pensó que tenía personas sinceras. Personas traicionaron a esta persona. El karma de esta persona es haber vivido confiado en personas que no fueron justas. Que no fueron sinceras. Pero fueron sus decisiones. Hoy en día levanta la espada contra una mujer también para otros en tu lectura. O si tú eres hombre levantas la espada contra esta mujer también en tu lectura. Mira. Tienes la energía. Te sale el dos de copas. Esta persona está en conexión todavía contigo. Y no sabe qué hacer. Dos de copas. Dos de espadas. Tienes la energía de un cuatro de espadas. Y cierras tu lectura con la reina de copas. Diez de oros. Me hablan las cartas muy fuertemente que esta persona ha estado ayudando. Hay una persona que está ayudando energéticamente a limpiar la energía de esta persona. No veo contacto en este momento con estas personas. Mira cómo esta persona, esta mujer le levanta la espada a estas personas cuando descubre la verdad. Estas personas estaban en bajas frecuencias. Me dicen las cartas de que tu persona de interés estaba bloqueada. Y siento que, disculpen, y siento que esta persona está triste. Siento que esta persona siente que se debió comunicar mucho antes. Pero siento que todo este proceso sirvió para que esta persona se despertara, se quisiera como un despertar espiritual, movido también por su cuadro espiritual. Y siento que ha pasado mucho tiempo de este despertar a la comunicación que esta persona quiere dar. Esta persona, siento en tu lectura que te percibe fuerte. Siento que esta persona se quiere empoderar para hacer un ofrecimiento. Te extraña y lo siente muy fuertemente porque su alma empuja a esta persona a que cambie. La energía de un mago, la energía de la conexión, la estrella. Mira, las dos de copas, me dicen en tu lectura. Y siento que su cuadro espiritual ha sido como una fuerza para que esta persona cambie. Es como que empuja a esta persona a que cambie, a que se transmute para poder llegar a ti. Me dicen las cartas que esta persona ha estado sin rumbo o sin sentido después de tu conexión. Pero la conexión que siente muy importante, de la cual está encolgado, no puede soltar, es la conexión tuya. Me dicen las cartas que su vida ha pasado muchos dolores, muchos sufrimientos. Siento que a esta persona le tocó una serpiente. Una persona que fue muy traidora, muy traicionera. Comienza la energía con el karma, diez de espadas. Esta persona sintió la traición en su vida. Siento que tenía que pasar estas situaciones para despertar. Esta serpiente, siento que ahora mismo hay un rey, una reina de espadas. Hay una desconexión entre estas personas en este presente. Siento que para muchos esta persona sintió que lo traicionaron o la traicionaron, que le jugaron sucio en los sentimientos, me dicen las cartas. Esta persona tiene mucho que madurar para que esta conexión se dé. Tiene que dejarse llevar para que su frecuencia se eleve. Y siento que para muchos esta verdad que descubre con este vidente o esta persona que abre los ojos. Siento que la verdad que esta persona descubre, rey y reina de espadas. Siento que le cayó como un balde de agua fría. Me dicen las cartas que esta persona siente la obligación de una transformación, que tiene que dejar bajas frecuencias, que tiene que hacer cambios. Siento que los está haciendo porque ha pasado traiciones y ha pasado dolores. Confío en personas que realmente nunca fueron sinceras y eso es parte de su aprendizaje y del karma, por haber decidido y tomar decisiones sinceramente por impulsos, por no dejarse llevar por su intuición. Ahora siento que como que esta persona entiende la energía, siento que hay una ayuda espiritual que esta persona ha estado recibiendo y siento que en el tiempo que ha ocurrido de esta descomunicación, siento que esto no ha llegado a la comunicación, no ha llegado a esta reconciliación porque esta persona no, es como que tus guías espirituales no van a permitir que esta persona se acerque hasta que no eleve su vibración energética muy fuertemente. Por eso esto ha estado encolgado, por eso la comunicación ha estado encolgado, por eso esta transformación ha estado en el proceso del colgado, me dicen en tu lectura. Y siento que esta persona tiene que dejar también para muchos el orgullo hacia un lado y siento que tiene que dejar de vivir superficialidad, de vivir una vida superficial. Me dicen las cartas que a esta persona le dieron una fuerte lección de vida, siento que en su lectura las cartas, siento que le dijeron una verdad de la cual esta persona ha tomado acción. Las cartas me hablan que esta persona quiere comunicarse, siento que te quiere hablar, siento que te quiere demostrar con la energía del mago, me hablan de que esta persona te quiere demostrar. Siento que las cartas comparan a esta persona la vida que tuvo contigo y la vida que tiene ahora y siento que hay una diferencia que es muy notable y lo percibe esta vida sin ti, esta desconexión que tiene ahora el antes y el después y lo validas, valida que la conexión más importante y más sincera ha sido tú, la persona con la que está todavía encolgado, la persona que te está observando. Me dicen las cartas que esta persona para poder manifestar en su vida, en esta lectura, siento que esta persona tiene que crecer espiritualmente, siento que esta persona, me dicen las cartas, que viene a buscar una estabilidad. Las cartas me hablan de que esta persona mira la energía, tú para esta persona eres su todo, la reina de copas, un diez de oros. En tu lectura cierra que esta persona quiere nuevamente ofrecerte aquello que no te dio, aquello que pudo brindarte en un momento dado y te dio la espalda. Siento que hay una importancia en su vida que esta persona valora en este presente, es como que reconoce la importancia de la vida que tuvo contigo y que sin ti no la tiene y hacia eso es que viene a buscar esta comunicación. Hay mucha desesperación por reconciliarse, hay mucha desesperación por llegar a este diez de oros, pero todo este proceso comienza con un karma y cierra la lectura, comienza un karma y un diez de espadas. Mira todas las traiciones que esta persona, sufrimientos, reconocimientos, pérdidas. Siento que también un golpe al ego esta persona ha recibido con esta situación y mira el despertar que hace que esta persona se libere, reconozca, aprecie y valore la importancia que tuvo esta persona, que tú fuiste para esta persona en su vida y esta persona lo menos que quiere demostrar y rescatar y sobre todo accionar es a esta estabilidad que pudo ofrecerla, que la ofreció, pero en este momento quiere mejorar, quiere superar lo que te dio, quiere demostrar en este presente, en eso es que se va a dirigir esta comunicación hacia eso. Tienes la energía de un emperador, una emperatriz. Esta persona reconoce tu valía y siento que para eso es lo que viene a buscar esta comunicación. Cierra tu lectura con un dos de copas, es como una reconciliación, es como un encuentro. Siento que esta persona vive mucho en su mente recreando cómo va a ser esta reconciliación, cómo te va a hablar, qué palabras te va a decir, cómo va a accionar, cómo esta persona va a reaccionar. Siento que hay en su mente una recreación de ese encuentro y hacia eso que esta persona se va a dirigir. Muchas bendiciones, un abrazo y hasta la próxima.